Jime Quinteros dice, River campeón en Baires, mi hijo Valentín, gracias River. Y ahí está, eso es amor auténtico. River campeón en Baires, vamos con más fotos. Evelyn Melina dice, Baires directo, River campeón en Baires, la mascota de la casa festejando también, River campeón. Algún hincha de boca dirá, mira, son todos perros, ¿no? Pero bueno, nos obtenemos de esos comentarios. River campeón en Baires, ese es nuestro hashtag, tenemos fotos por todos lados. A ver, nada, nos dice, el rojo y el blanco que pintó General Pico la Pampa, lo que decíamos, ¿ves? No solamente en el obelisco, a nivel país se ha festejado, es un equipo muy grande, River, son gigantes.